Es muy grato para mí estar nuevamente aquí en la corporación con la presencia de ustedes. Es un afecto recícloco el que tenemos a nombre de la NER y a nombre propio con la corporación. En la medida en que tenemos intereses comunes, pensadores comunes. Y pues qué mejor ocasión que recordar a Freud en este siglo XXI. Un pensador para muchos ya caloco, anacrónico, sin vigencia. Pero que digamos que ese punto con la corporación tiene que ver con que pensamos que Freud sigue vigente. Si bien el psicoanálisis nace con Freud, no termina en Freud. Las preguntas que me hacían algunos de ustedes por medio de PINCE para iniciar el trabajo de hoy, del cual pues la propuesta en la forma de trabajo es que yo voy a hacer una corta introducción a partir de las preguntas que recibí y luego vamos a conversar a partir de las preguntas que ustedes tengan que me comentaba Vincent, que son bastantes. Entonces, bueno, como para poder satisfacer, así sea parcialmente, el deseo de resolver esas preguntas. Entonces vamos a darle un buen tiempo al espacio de la conversación con esas preguntas que ustedes traen. Entonces, las iniciales preguntas que me planteaban por correo eran básicamente tres, se las voy a compartir. ¿Cuál es la teoría del sujeto en Freud? Era una primera pregunta. Una segunda pregunta es, ¿cuál es la actualidad del pensamiento de Freud? Y una tercera pregunta es, ¿cómo aproximarse al estudio del psicoanálisis como saber útil a la práctica social y cultural y no exclusivamente a la intervención clínica? Esto pensando en la corporación que busca tener una acción social desde lo cultural, en particular en el ámbito de las ideas. Bueno, como ven, no son preguntas simples, son bastante complejas o que ameritan un trabajo extenso, profundo y, digamos, de una construcción importante para poder darles alguna aproximación de respuesta. Entonces yo, básicamente, lo que quisiera es dar una pequeña anotación a cada una de ellas y de esa manera animar la conversación. Una teoría del sujeto en Freud. Se podría decir que el sujeto en Freud no es un individuo en el sentido de una unidad de un uno indivisible, completo, tampoco es el yo de la voluntad consciente y de la razón. Si bien ese yo de la voluntad y de la razón tiene lugar en la concepción que tiene Freud del psiquismo pero ese sujeto freudiano no se reduce a eso. Yo diría que el sujeto en Freud está definido fundamentalmente por la pulsión y que el sujeto es efecto de la pulsión. Por tanto, para estudiar el sujeto freudiano habría que, no sé si decir empezar o partir de, pero es una vía posible de entrada para estudiar ese sujeto, sería entonces estudiar la pulsión. Acercarse a ese concepto puede ser una vía. Esa pulsión da lugar como efecto a un sujeto que es el que Freud se encuentra en su práctica y es el sujeto del inconsciente. Como ven, di primer lugar a la pulsión para luego dar lugar al sujeto del inconsciente. En la práctica se encuentra al sujeto del inconsciente primero en la medida que es un sujeto que se manifiesta en hechos discursivos de palabra y como Freud trabajaba fundamentalmente en esa dimensión de un vínculo social muy particular con otro, con sus pacientes, en un vínculo social de discurso. Entonces allí es donde Freud puede empezar a encontrarse, indagar, investigar ese sujeto del inconsciente. Pero, ese sujeto del inconsciente es ya una interpretación de la pulsión. Si se quiere, es una construcción discursiva de lenguaje, de palabra que se realiza sobre la pulsión. Y les voy a leer una de las definiciones freudianas de la pulsión que, digamos, tiene un valor paradigmático, es una condensación muy bien lograda, a mi modo de ver, de lo que es la pulsión, si bien uno pues se puede encontrar ese concepto en Freud a lo largo pues de muchos de sus textos. Pero esta en particular porque contiene como los elementos fundamentales. Entonces, dice Freud, en el texto que se llama La pulsión y sus destinos, que está dentro de un conjunto de textos que se llaman los textos o trabajos sobre metasicología. Es un texto de 1915. Entonces, dice... La pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Hasta ahí la definición. Como les decía, es una condensación de muchas cosas, pero si uno la va, digamos, fragmentando, es posible hacer una extracción de los elementos centrales y al mismo tiempo puede abrirse a un trabajo, digamos, de investigación. Vuelvo sobre ella un poco más detenidamente. Un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Entonces, como pueden ver, no es ni lo anímico, no es ni lo somático, sino que es lo que está como frontera. Y al estar como frontera no es o no permite que se excluya lo uno ni lo otro. Pero al mismo tiempo, esa pulsión como concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático es la pulsión misma la que da lugar a la, si se quiere, a la emergencia o producción de lo anímico y de lo somático. No es que lo anímico y lo somático estén previamente allí y luego viene la pulsión a hacer una separación, sino más bien que es la pulsión la que al estar presente, al existir, da lugar a que se abran estos dos campos. Bueno, eso ya va dando cuenta entonces de un sujeto que está dividido a causa de la pulsión. Como un representante psíquico que proviene, un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Ahí ya habla de la relación que se establece entre esos dos campos que la pulsión abre. Una relación en la cual lo somático o lo que viene del interior del cuerpo puede alcanzar una representación en lo anímico. Y cuando dice alcanzar una representación en lo anímico, quiere decir que no todo lo que viene del cuerpo alcanza esa representación en lo anímico. Y si llega el anímico, llega como representación. Y miren que ahí la complejidad de este concepto es que se pasa como de un registro a otro. Se abren preguntas, ¿cómo es posible que algo del cuerpo pase a un registro como el de la representación? Pero también eso hace entonces que la pulsión no pueda ser concebida sin cuerpo. Como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabajación con lo corporal. Entonces, la pulsión crea un problema y es que lo corporal al alcanzar lo anímico empieza a exigirle trabajo a lo anímico. Y eso creo que es un concepto importante para ustedes hasta donde entiendo que piensan al sujeto no sin sus relaciones con lo político, lo social, lo económico, con el marxismo, etc. Es decir, el concepto de trabajo está en la pulsión. La pulsión hace trabajar al ser humano anímicamente, pero eso pues tiene unas manifestaciones inmensas. Ese trabajo que le exige se puede traducir en trabajo intelectual, trabajo en el arte, trabajo en los vínculos sociales, trabajo en la creación, de muchas formas. Bueno, hasta ahí una pequeña idea de lo que es el sujeto freudiano. De eso se desprenden muchas cuestiones. ¿Cómo se manifiesta ese sujeto? Principalmente Freud habla de las manifestaciones del inconsciente. Es decir, tenemos idea de lo pulsional que es el sujeto a partir del inconsciente que se manifiesta. ¿Cómo? Es muy concreto y muy claro. Freud se manifiesta en los chistes, en las acciones fallidas, en los sueños y en un elemento muy importante y un poco distinto a estos, en el síntoma. Las acciones fallidas, los lapsos, son las vías para acceder al inconsciente. Pero, precisamente, todas estas manifestaciones del inconsciente hablan de lo pulsional en la medida en que en ellas no todo queda dicho. En los sueños, en los sueños, en los lapsos, en las acciones fallidas, etc. y en los síntomas. Los síntomas es una formación del inconsciente que se puede poner un poco aparte de las otras en la medida en que se caracteriza por la repetición. Las otras, las otras no. Un chiste, un sueño, así un sueño se repita. A veces hay sueños que se repiten en cuanto a la imagen, el contenido, pero la interpretación varía. Mientras que el síntoma es, digamos, fijo, reáceo, resistente a cualquier transformación. Voy a dejar ahí la idea del sujeto freudiano. La otra pregunta tenía que ver con la actualidad del pensamiento de Freud. Bueno, esa pregunta, digamos que me ponía un poco en un paralbón, porque sé que Freud es referencia fundamental para ustedes, también para mí. Freud sigue vigente, pero cuando decía el psicoanálisis nació con Freud, pero no terminó en Freud, es porque digamos que hay hoy en el sujeto contemporáneo hay manifestaciones de ese ser pulsional que es el sujeto que fueron desconocidas para Freud, que Freud, digamos, vislumbraba, pero no alcanzó a producir ciertas elaboraciones. Cuando digo esto, lo digo por lo siguiente. Toda la enseñanza freudiana, digámoslo así de esa manera, está fundada aún en un sujeto que se caracteriza por un acoger, a pesar de la pulsión, acoger la prohibición, acoger la función simbólica que ordena el mundo, acoger esa función de prohibición que encarna lo que es una figura paterna, es un sujeto que encarna, es un sujeto que encarna, es un sujeto que encarna, es un sujeto orientado por los ideales, ideales sociales, ideales de colectividad, y es un sujeto, quienes quizás se hayan aproximado al texto del malestar en la cultura, es un sujeto que aspira a la felicidad, al placer, al placer, pero que de alguna manera ese placer y esa felicidad siguen siendo como inalcanzables. Ese es el Freud que nos puede enseñar que es vigente en ese sentido, es decir, es vigente para un sujeto concebido en esos términos. Siguiendo, por ejemplo, es una vía, la vía de la aspiración a la felicidad, hoy el sujeto aspira a la felicidad, entre comillas, en la medida en que el sujeto ya es feliz, feliz en qué sentido, feliz en el sentido de que ya accede a la satisfacción pulsional, sin prohibición, sin culpa, trasgrede, y en ese sentido hay algo más allá de Freud, teóricamente hablando. ¿Qué sigue enseñando Freud? Sigue enseñando que hay un ser primitivo pulsional, sigue enseñando que hay algo incurable, sigue enseñando que el sujeto puede hacer de la cultura una función, un trabajo con el cual pueda regular algo de lo pulsional, algo, no todo. Sigue enseñando que hay quienes se oponen a la cultura, y quizás ahí está la diferencia con el sujeto de hoy, y es que quizás se ha aumentado en intensidad ese sujeto que está contra la cultura, que tiene hostilidad contra la cultura, que tiene un empuje a la destrucción de la cultura, y todo lo que ella podría promover, que, digamos, en Freud eso podría vislumbrarse, pero no estaba tan presente, digamos, en su época y en su sociedad, en su cultura, en el momento histórico, pero no se podrá comprender al sujeto de hoy sin comprender al sujeto freudiano, porque el sujeto de hoy, digamos, podría uno aventurarse a decir que es una respuesta y una reacción a ese sujeto freudiano de aquella época, eso no quiere decir, para no generar quizás un malentendido, que hoy no existan sujetos freudianos, digamos que los sujetos de corposuleta, los sujetos de las escuelas de psicoanálisis, de alguna manera aún portamos ese sujeto freudiano, pero cada vez más uno se encuentra con estos otros sujetos que parecieran estar orientados, no por un ordenador, una función reguladora, sino orientados más bien por lo desregulado, lo caótico, lo mortífero, y bueno, en nuestra sociedad sí que es cierto. Paso a la siguiente pregunta, que era, ¿cómo aproximarse al estudio del psicoanálisis como saber útil a la práctica social y cultural, y no exclusivamente a la intervención clínica? Bueno, en la pregunta diría que está la respuesta, lo digo por lo siguiente, ¿cómo aproximarse al estudio del psicoanálisis como saber útil? Es decir, que la aproximación de quienes buscan una acción social desde lo cultural, la aproximación al psicoanálisis ya la tiene definida, es decir, el psicoanálisis tomado, pensado, como un saber útil a la práctica social. El psicoanálisis no es una práctica social. El psicoanálisis es una práctica, digamos, ¿cómo llamarlo? No quiero llamarla clínica, si bien en la pregunta hablaban de intervención clínica. Profesional. Tampoco porque el psicoanalista no es un profesional. Yo diría, si nos añadimos a la cuestión de la práctica, diría, hay una práctica social, que quizás es la que Corposulenta realiza o pretende, intenta realizar. Yo diría, llamémosla una práctica del sujeto. ¿Por qué no digo clínica? Para no reducir la práctica psicoanalítica a la cuestión curativa. Porque la práctica analítica tiene una vertiente clínica en el sentido de terapéutica curativa, de alivio, del padecimiento humano, pero tiene otra dimensión en su práctica que tiene que ver con el saber, digámoslo así, saber de su ser pulsional y de sus maneras de satisfacer esa pulsión que no necesariamente tiene que ver con lo terapéutico. Entonces, ¿cómo aproximarse al estudio de psicoanálisis? Ahí está la respuesta que tienen y es, es un saber útil. Pero decir un saber útil ya nos ingresa como en la posmodernidad, ya explicámoslo, aunque trato de ser cuidadosa con esos términos polémicos, pero introducir el término útil ya dice bastante y el psicoanálisis, digamos que va a contravía de la utilidad, al menos de la utilidad inmediata, mínimo. Pero podemos acoger el término, un saber útil a la práctica social y cultural. Como el psicoanálisis no es una práctica social, entonces no puede aportar a quienes tienen una práctica social y cultural, no puede aportar una técnica, una forma determinada de intervención social. Sería absolutamente contrario a la naturaleza misma del psicoanálisis como práctica. Pero como el sujeto del psicoanálisis es concebido por Freud como un sujeto social, entonces el psicoanálisis tendrá un saber sobre ese sujeto social. Y me parece que una aproximación al estudio del psicoanálisis que aporte algo a la práctica social y cultural estaría por la vía de acercarse a la concepción freudiana, si seguimos con Freud públicamente, a esa concepción freudiana en la que considera que el ser humano o el sujeto digamos que tiene la posibilidad de ser social. Y ahí, para ir terminando la introducción, les leería algo relacionado con esto que acabo de decir. Psicología de las masas y análisis del yo es de 1921, en la introducción dice La oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas, que a primera vista quizá nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera más a fondo. Es verdad que la psicología individual se ciña al ser humano singular y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus mociones pulsionales. Ahí es muy claro. ¿Qué se estudiaría si se estudia al sujeto en tanto individual? Es decir, por fuera de una grupo, masa, colectividad, por fuera de su dimensión social, si pudiera decirse así, lo que interesa a Freud es ese sujeto en particular, cómo alcanza o qué camino sigue para satisfacer su pulsión. Eso es lo que estudia Freud. Pero, solo rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. ¿Sí? Freud sostiene que aunque uno estudie ese sujeto a modo individual para saber qué camino sigue para satisfacer la pulsión, aún así, rara vez lo va a estudiar si su vínculo con otros. Y ahí, abro un paréntesis, y es que esa es la diferencia al sujeto que cada vez más vemos hoy, que va apareciendo en estas nuevas generaciones. Y es que ese rara vez ya no es rara vez, sino cada vez más. Aparece ese sujeto que puede prescindir de los vínculos con otro. Esa es la diferencia, digamos, que al menos el psicoanálisis o los psicoanalistas empezamos a observar. En la clínica, ahí sí, digamos, una práctica analítica, pero que también uno lo puede ver en lo social. Pues donde al otro se le puede descuartizar sin problema, se puede violar bebés de nueve meses, sin ningún problema. Es decir, cada vez más el otro no cuenta para el sujeto. Aquí Freud está un poco más optimista. Rara vez pasa eso. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente social, en este sentido más lato, pero legítimo. La relación del individuo con sus padres y hermanos, con su objeto de amor, con su maestro, con su médico, vale decir, todos los vínculos que han sido hasta ahora indagados, preferentemente por el psicoanálisis, los vínculos sociales que el psicoanálisis ha estudiado, las relaciones familiares, con padres, hermanos, etc. Las relaciones o vínculos amorosos, las relaciones con el otro del saber, es decir, los maestros, los médicos. Aquí incluiría también entonces la relación paciente-analista. Todos tienen derecho a reclamar que se les considere fenómenos sociales. Es decir, son vínculos sociales, son lazos sociales y eso es objeto de estudio del psicoanálisis. No solo el individuo con su pulsión. Claro, ¿por qué? Porque la pulsión se satisface. Una de sus formas de satisfacción es satisfacerse con un objeto llamado otro humano. No solo. Y eso es lo que cada vez más se ve hoy. que esa satisfacción pulsional se da con muchas otras cosas que se objetalizan distintas a otro ser humano. Objetos. Los objetos del mercado, el otro como objeto solo para la satisfacción, pero borrado completamente en la dimensión del sujeto. Bueno, toda la gama de los objetos de la perversión, digámoslo así, los objetos fetiches, que si bien siempre han existido, cada vez más se van separando del otro ser humano. Por decirlo muy elementalmente. El zapato, objeto fetiche, antes estaba más ligado al cuerpo del otro y ahora cada vez más se desliga el cuerpo del otro y vale solo como zapato. Y es distinto. El zapato sin humano y el zapato en el cuerpo de otro humano. Así entran en oposición con ciertos otros procesos que hemos llamado los procesos sociales o de vínculo social se oponen a los procesos llamados narcisistas en los cuales en la satisfacción pulsional se sustrae del influjo de otras personas o renuncia a estas. Y Freud lo sabía, Freud lo vio, pero aún primaba la forma de satisfacción en el vínculo social. El narcisismo no borraba la satisfacción social. Y hoy se ve que el narcisismo va borrando la satisfacción social. Por lo tanto la oposición entre actos anímicos sociales y narcisistas cae dentro del campo de la psicología individual y no habilita el divorciar a divorciar lo individual de lo social. Es pues como como un elemento que me parece que ilustra y orienta respecto a que quizás hacer esa separación no sea el camino, sino que ese sujeto está tanto en la vinculación con el otro social, pero que también esa dimensión narcisista que cada vez más prima hoy el término autista, que es aún más cerrado sobre sí mismo, esa satisfacción y que en todo ser humano hay de lo uno y de lo otro pero que cada vez toma más peso la dimensión de la satisfacción funcional autista, un poco uno con uno. Bueno, eso es pues como lo que quería plantear a modo de introducción y que conversemos con las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, me parece que lo ha dicho muy bien Claudia, apenas una introducción para todo lo que el tiempo nos puede permitir el día de hoy. Yo quisiera empezar con algunas reglas pues para esta conversación que ya me miraron feo pero aquí tenemos psicoanalista a cuál preguntarle el papel de la ley que acá nosotros también somos pues dichosos y cumpliendo y lanzarnos a la palabra pero que tiene que ver pues con asuntos también digamos democráticos para que todos tengamos la posibilidad de intervenir intervenciones de cinco minutos máximo y que yo te quería preguntar cómo te quedaría mejor por ejemplo hacer una rondita de preguntas cortas de unas cuatro o cinco preguntas y luego te volvemos la palabra ¿te parece bien? Tres preguntas listas bueno y entonces yo en calidad pues de moderador que estoy me doy el derecho a empezar la democracia también tiene su renuncia yo tengo muchas preguntas pero creo que me voy a lanzar solo por dos una tiene que ver con que como lo decía pues al principio el psicoanálisis es pieza fundamental del pensamiento de Stanislav Zuleta y él pues que era tan amoroso con ese saber y con su pensador máxime pues que sería Freud en tanto fundador lo estudió mucho y lo ponía en un contexto en el contexto que en el que Freud se despegó es decir también preguntándose cuáles eran las posibilidades que le daba ese contexto a la a el entendimiento que Freud quería tener del mundo y en ese sentido pues lo obvio que como cualquier pensador Freud igual que Marx igual que muchos otros es un ser humano como cualquier otro y que en tanto ser humano también tenía o contaba con sus angustias con sus problemas con sus derrotas con sus victorias que a lo largo de la vida también de Freud fueron bastantes y máxime pues cuando es un pensador que tiene esa potencia de haber fundado el objeto o el campo epistemológico en el que se desenvuelve con las reformulaciones que le hizo etcétera entonces me gustaría preguntarte a vos Claudia cuál podría ser un buen acercamiento a Freud no sólo en lo teórico pues no sólo como Freud el teórico sino también como Freud el ser humano el padre el esposo el amigo Freud ¿cierto? eso es una y la otra viene de la formulación también de Zuleta que dice que que psicoanálisis es un saber muy particular porque el objeto de análisis está en el mismo analista ¿cierto? es decir que si bien por ejemplo él lo contrasta con Einstein y dice la fórmula de la relatividad tiene muy poco que ver por ejemplo con las angustias con los fantasmas propios de Einstein no pasa así con el psicoanálisis esta teoría que ha desarrollado Freud también puede estar cruzada por las angustias de Freud por los anhelos en fin por eso que vos decís y que yo lo uso un poquito más arriesgadamente por las pulsiones de Freud esa pues sería mi otra pregunta ¿qué de potencia o qué de impotencia le imprime Freud a ese saber que el fondo dado que es un ser humano también como cualquier otro ¿cierto? en función pues de que también contaba con sus con sus pulsiones con sus angustias etcétera y entonces a quienes quieran intervenir les agradecería levantar la mano Antoine Diana Rodrigo entonces y Alejandra Serapim entonces las primeras tres entonces voy a empezar por Diana si estoy si no si no si no si no no sé pues quería que empezara otra para poderla pensar no sé si me vas a entender tiene que ver como con esa actualidad de pensamiento de Freud es lo que decía sobre el trabajo cultural posible para regular algo de lo funcional es difícil pues como seguirse a Freud además por lo que también tú adviertes y es que ya hoy hay otro otro sujeto pues más allá de que Freud pudo definir o sobre cuál pudo enseñarnos pero entonces bueno como va a ser la pregunta desde Freud para no poner pues lo otro que puede estar acá pero entonces en eso del trabajo cultural para regular algo de lo funcional y lo que tú decías de que no es el sujeto el yo de la voluntad en ese trabajo cultural puede ser que va a estar mal dicho como yo lo digo pero ahí como no entiendo es como como una urgencia o una necesidad de lograr que los seres hagan conciencia o sean conscientes o entiendan que son sujetos yo no sé si esto está mal dicho además pues bueno en eso es como que también uno tiene empieza a tener mucho cuidado cuando empieza a utilizar todos esos conceptos y todas esas palabras pero es como hemos llegado en nuestros espacios muchas veces a la pregunta de y como y como se hace eso pues de despertar la conciencia o sea como se hace eso de que un ser se haga consciente de que es sujeto y que por ejemplo en esa medida pueda tomar tomar las riendas de muchas cosas pues de ese mismo ser suyo de ese pensar suyo y que entonces pueda ser esta labrilla también pues en eso yo creo que en buena medida es el trabajo cultural nuestro cierto de que ese sujeto sea gente de sí mismo no sé si eso está mal dicho debo hasta ahí bueno en primer lugar agradecerte tu presencia aquí tu presencia tu compañía pues en esta conmemoración de los 157 años del nacimiento de Freud mira yo te quiero hacer dos preguntas dos preguntas pero en caso que por razones de tiempo no me puedas contestar las dos pues me conformo porque me contestas la primera la primera pregunta es la siguiente yo pues yo he leído y he leído y he escuchado a muchos críticos muchos críticos del pensamiento de Freud y la mayoría pues no sé si todos pero la mayoría de los críticos o de los adversarios de Freud afirman que que critican a Freud porque le atribuyen le atribuyen que que Freud supuestamente supuestamente para quienes lo critican que Freud tiene una concepción equivocada de pues de la vida de las cosas porque como dicen que que Freud fundamenta su pensamiento en el hecho de que los individuos son seres enfermos pues a través de la obra de Freud se puede se puede ver claramente la muchos individuos enfermos en diferentes direcciones entonces entonces te quiero preguntar puntualmente Claudia si realmente pues y tomando en cuenta la época en que vivió Freud que sabemos pues que Freud vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX tomando en cuenta el contexto histórico en que socio histórico en que vivió Freud realmente el individuo de aquella época realmente si se puede considerar como enfermo como lo afirman sus adversarios o si es que realmente con el pasar del tiempo esa supuesta enfermedad de que tanto habla Freud se ha ido desapareciendo o si por el contrario ahora en el siglo XXI los individuos seguimos siendo más enfermos bueno esa sería como la pregunta no, no quiero mejor me estengo de hacer la segunda pregunta para hacerle para hacerle ¿me recuerdo el señor que se ha ido conmigo conmigo Bueno, voy a tomar entonces la primera pregunta de Vincent sobre el Freud humano que ya Vincent nos lo presenta dividido, es decir, el Freud potente que funda un campo epistemológico, psicoanalítico y el Freud impotente, con Freud digamos castrado en la medida en que tiene angustias, derrotas y que de ese lado estaría quizás el padre, esposo y amigo. Hay una, yo lo respondería muy simple, pero sé que ese no es el asunto, es decir, yo te invitaría a hacer un estudio de la biografía soideana. Sí, eran las biografías de Freud, si se quiere saber del esposo, padre, amigo, también a su correspondencia, a sus cartas, a los sueños que nos cuenta y él mismo interpreta, a los suyos, a los sueños de él y bueno, pero yo sé que ese no es el punto. Yo sospecho que el punto es la sospecha que recae sobre el lugar del psicoanalista en tanto es otro ser humano sujeto de la pulsión, lo enlazo con la pregunta ahorita, como cualquier otro. ¿Sí? Y sí. Freud fue sujeto de la pulsión, entre comillas, como cualquier otro. Si bien uno podría decir que su relación con su pulsión, no le impidió ser el fundador de ese campo epistemológico. ¿Sí? Quizás esa es su singularidad y su campo epistemológico, padre de él, padre de lo que creó, padre que creó, de lo que inventó, su invención lleva por tanto su marca singular. Y eso es lo que el psicoanálisis no niega, rechaza ni anula. Por el contrario, le da lugar lo reconoce y precisamente de eso se trataría una experiencia de análisis también lo anudo con la segunda pregunta porque es la misma pregunta planteada de otra manera a mi modo de ver la comparación es decir, primero está el Freud presentado en nuestros términos y luego está el contraste Einstein como un no Freud es decir un sujeto cuya genialidad comillas que pongo yo esta palabra pareciera cierro comillas no estar cruzada por los fantasmas ¿quién dice que no? pero de fondo me parece que lo que Vincent plantea es un poco el contraste de el sujeto de psicoanálisis y el pretendido sujeto de la ciencia del saber científico Einstein igualmente no lo he hecho tendría que ir a estudiar la biografía de él para tener elementos pero parto de un supuesto y es si él consiguió dar una fórmula de una cuestión física algo en él le posibilitó eso alguna pregunta debía tener que lo movió en esa dirección y eso no es sin sujeto que la fórmula que produjo sea un saber verdadero demostrable que puede ser puesto en experimentación y que pueda dar los mismos resultados si X o Y personas lo produce sí es decir el saber científico pretende la experimentación que todo aquel que reproduzca eso le dé el mismo resultado la producción de un saber cualquiera que sea está teñido de su creador y lo que la ciencia cada vez va mostrando también es que lo que en algún momento se consideró un saber absolutamente verdadero después ya no lo es por tanto ese saber científico producido puede no ser lo después el saber que la ciencia pretende es un saber que excluya al sujeto que pretende dejarlo por fuera el psicoanálisis no es un saber científico si es un saber susceptible de ser demostrable más no por la experimentación y el psicoanálisis recoge lo que la ciencia desecha a ese sujeto que la ciencia desecha eso que la ciencia quiere dejar por fuera se vuelve objeto de estudio del psicoanálisis es absolutamente cierto yo no lo dejaría en preguntas sino que en una afirmación la subjetividad la singularidad de cada uno le dará más o menos potencia una invención es así cualquiera sea esa invención cuando empecé diciendo la sospecha que recae sobre el psicoanálisis en la medida en que los psicoanalistas son sujetos y por tanto tendremos los fantasmas los síntomas y demás sí digamos que y esto pues es como un agregado a la pregunta como se sabe que eso es así el psicoanálisis intenta dar una garantía a los posibles analizantes o pacientes y la garantía es que los analistas nos analicemos para reducir la incidencia de los síntomas y fantasmas que uno pueda tener si bien cada analista reduciendo eso al mínimo se espera que con ese mínimo también pueda hacer algo para que el otro se analice es decir que por su propio análisis como paciente esa reducción le permita situarse en el lugar de analista para hoy con un deseo menos enfermo como dice Antoine y ya vamos a hablar de la enfermedad digamoslo así que lo reduzca hasta el punto que lo que quede sea un estilo un estilo y cierro con esta pregunta una experiencia de análisis es una experiencia que solamente puede ser definida por el vínculo que se establece entre analista y analizante por eso un analizante tiene una experiencia con este analista y tendrá otra con otro analista muy distinta y eso no hace que uno sea mejor que el otro distinta esto que digo es como para subrayar que el psicoanálisis para la creación o la invención que pueda ser un sujeto desde eso hasta una experiencia de análisis da lugar acoge incluye lo subjetivo y eso digamos es como lo circular de psicoanálisis y de ahí un poco a contracorriente de la ciencia y las sospechas que puede generar Diana bueno ustedes en sus conversaciones llegan a un punto y es si en ustedes está al menos la convicción de que hay un sujeto del inconsciente hay un sujeto de la pulsión y que el propósito de ustedes en su acción social y cultural estaría servirse de la cultura para hacer alguna regulación de la pulsión y en esa medida aportar algo a a la civilización a la vida colectiva cómo hacer cómo despertar eso cómo hacer que surja conciencia en un individuo de qué sujeto cómo puede un sujeto hacerse agente de sí mismo bueno responder por el cómo es bien difícil ¿cierto? Freudianamente hablando la respuesta es simple teóricamente hablando el cómo interpretándole el discurso al otro eso bueno interpretar el discurso del otro ese es el cómo en la medida en que se pueda interpretar el discurso del otro se abre la posibilidad de que el otro deje de ser individuo para que se haga sujeto es decir no uno sino divisible eso se puede decir de muchas maneras que pase del yo que cree saber todo de sí al sujeto que abre la posibilidad de no saber de sí también se puede decir de esta manera y es que cuando el sujeto habla no piensa antes de hablar que tenga la experiencia de que si creía que pensaba antes de hablar eso no es así que es cuando habla que después empieza a pensar ejemplo un lado una mujer dice yo quería o yo le dije eso con el corazón en la mano con la mano en el corazón yo le digo no es lo mismo dice no es lo mismo yo quería decir con la mano en el corazón y dije con el corazón en la mano sí lo digo porque esta persona está absolutamente convencida de que ella piensa para hablar y que todo el malentendido y equívoco que se produce en sus lazos sociales es porque el otro no piensa para hablar si eso digamos yo no produje ese lapsus estrictamente hablando pero si yo no lo produje no lo dejé pasar ¿sí? pare ahí pues pues dice que parar ahí a ver si se escuchaba a ver a veces sí a veces no cuando digo esto y que digo que es muy simple no es tan simple por supuesto en teoría es muy simple el ejemplo lo que acabo de dar es muy simple pero digamos digamos que eso requiere de como decía bien ¿cómo es que el señor? no ¿el señor? Rodrigo Rodrigo que dice transferencia ¿cierto? eso se puede hacer cuando el otro autoriza que uno haga esas cosas por tanto eso no se puede hacer ni con cualquiera ni en cualquier momento ahora y quizás voy a decir algo que tal vez Rodrigo estaba donde yo lo dije sobre la escucha no sé si creo que estuvo allí hay una práctica previa a la interpretación y esa práctica tomo el término que ya había aparecido se puede decir así hay una utilidad social de la escucha por tanto la escucha es una práctica útil en lo social que no es exclusiva de los psicoanalistas y que es una práctica que puede estar al servicio de aquellos que se dedican a prácticas sociales y culturales y me parece que si sin ser psicoanalista sin entrar en interpretaciones situarse en un lugar de escucha para el otro abre la posibilidad de que el otro en algún momento vía ser escuchado de cierta manera pueda llegar a escucharse a sí mismo y eso abre el camino para que sea agente de sí mismo pero psicoanalíticamente hablando no se es agente de sí mismo sin pasar por el otro al menos al menos por la escucha del otro de que escucha se trata que escucha sería esa que tenga una utilidad social y en ese sentido la puede practicar un maestro un padre familia un líder social se trata de una escucha en la cual lo que el otro dice no es todo lo que quiere decir cuando le decía ahora vince pues yo le digo vaya y trabaje la biografía de Freud es si me quedo en lo que él dice esa es la respuesta punto pero si yo escucho que en lo que dice hay algo más que quiere decir que no está en lo dicho entonces puedo decirle pero ese no es el punto yo creo que hay algo más detrás que hay otra cosa que no está dicha pero que se insinúa en lo que dice y puedo decirle otra cosita más que mandarlo a estudiar la biografía de Freud ¿qué es eso? es el paso mínimo mínimo para que un sujeto salga de digámoslo así de la posición completamente yoica que la posición yoica es la anulación de la existencia de la fusión y eso tiene enormes consecuencias es salir de la unipotencia salir del narcisismo salir de del todo salir de la verdad absoluta salir de la satisfacción consigo mismo y sus poderes muchas bueno Antoine yo haría como una una mínima inversión y es si bien Freud en sus textos habla del enfermo el sano etc lo que uno puede ver en la enseñanza de Freud es precisamente que nos saca del campo de la salud y la enfermedad de lo normal y lo patológico y si se quiere más bien nos ingresa en un sujeto que se puede concebir como que tiene una estructuración psíquica es decir que tiene un psiquismo que se constituye a partir de unas representaciones y unas relaciones de las representaciones con las cuales se relaciona con el otro con el mundo con su cuerpo con su experiencia sus encuentros sus desencuentros sus objetos de satisfacción pulsional y que por tanto la barrera normal y patológico sano y enfermo se borra y que más bien lo que aparece es la pregunta ¿por qué estructura tiene? ¿cómo está estructurado su psiquismo si se quiere? ¿ese psiquismo estructurado de esa manera cómo se las arregla con la función? y me parece que con eso se abre pues como otras posibilidades distintas y si queda digamos como el resto de si bien no todos enfermos que implique unos sanos pero quizás si todos sintomáticos o todos sufrientes de algo que eso no necesariamente lo entra el sujeto en la anormalidad de la patología quizás hoy con el discurso de la ciencia que ingresa al campo de la salud y la enfermedad hoy no es psicoanálisis sino el discurso de la ciencia está patologizando todo todo es todo si el niño está muy inquieto es hiperactivo ritalía si usted un día amanece aburrido y a la hora ya está contento y por la tarde se aburrió bipolar bipolar diagnóstico medicamento si usted es así medio rebelde medio contestatario oposición y no desafiante medicamento o castigo todo efecto todo comportamiento toda singularidad que caiga en el discurso de la ciencia le lo cuelga en los ganchos de los trastornos y es bien delicado ese problema hoy en día porque si antes era la religión lo que homogenizado hoy son las patologías las que homogenizan todos en el mismo saco de los depresivos de los etc y el psicoanálisis entonces plantea es si las por eso decía ahora el psicoanálisis recoge lo que la ciencia va dejando por fuera desechando la ciencia está haciendo eso entonces el psicoanálisis recoge eso que la ciencia patologiza lo recoge como lo singular más valioso de ese sujeto es distinto hace la diferencia a que eso molesta a los otros pues si pero la ciencia ve eso patológico entonces intenta normalizar entrar en el todos enfermos o entrar en la normalidad bueno otra lo que yo tenía aquí aditado Iván Rodrigo Alejandra y Serafín no sé si se sostienen pero es para es para que las personas están en internet Acficiente ¿está bien interno? lo que no es para que no se está bien altuitos no 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 es para que no no es para que Claudia, cuando tocaste lo de la función reguladora, lo entiendo como la interdicción, digámoslo así, o lo que llaman castración, el concepto de castración. Y el contexto del sujeto freudiano, el contexto, marcó una presencia del nombre del Padre, esto es lo que me gusta después de, pero era evidente, o sea, la presencia reguladora de la figura paterna y del gran otro, la figura del Padre. Hablando de la actualización del psicoanálisis, de la actualización del psicoanálisis, yo pienso que encontramos dos cositas, si vamos a hablar de la vigencia de Freud, y hay un término que se hace reinventar el psicoanálisis, quien lo reinventa, no parte de sí mismo, sino que parte de asumir a Freud, como el gran creador y digamos el campeón. Bueno, la pregunta entonces está dirigida en este sentido, frente a la caída del nombre del Padre, y siendo el lenguaje la regulación inmediata por excelencia, la lengua materna, ¿qué papel juega entre la lengua materna? Para, no sé si sustituir el nombre del Padre, pero sí para servir de regulador, ¿sí? Y no dejar de que el goce sea autista. Porque yo pienso que cuando hablamos de actualización, cuando hablamos de, si es vigente el psicoanálisis, habría que hablar de esa vigencia, como se retomó hoy en el contexto actual, cuando hablamos del gran problema del sujeto contemporáneo. Y quiero como ampliar una cosita también además, que me parece muy importante eso de autorizarse, ¿sí? Y de la autorización. Nosotros, los que oficiamos la docencia, cuando intentamos hacerlo lo mejor posible, en alguna medida nos autorizamos, e inconscientemente, o no sé por qué varita, pero de alguna manera hacemos como cierta presencia transferencial con unos otros que son alumnos, niños, en fin. Esa misma labor no juega en relación con los otros de la cultura social, que de alguna manera también causa cierto efecto para mejorar, digámoslo así, o intervenir en una cultura que permite el reconocimiento del otro. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Alejandro, creo que te tienes que acercar. Hola, buenas noches. Claro, gracias. Yo creo que ha sido un enriquecedor para todos. Muchísimas gracias. Mi inquietud es sobre el psicoanálisis en los contextos de pobreza. Freud mismo no fue una persona muy adinerada, pues, en su biografía, desde la infancia, se muestra que pasó necesidades. Y en ese sentido, creo que, como tú dices, esa obra de Freud está marcada por la experiencia de él. Sin embargo, me parece que, aunque el psicoanálisis de hoy es muy contestatario, pues, nunca diríamos que es una teoría de derechas, ni de todo lo contrario, es denuncia, pero el psicoanálisis es muy desesperanzado frente al trabajo con los pobres. Estaba intentando recordar una entrevista en la que Freud, pero es que no la recuerdo literal, entonces sería desvirtuada, pero Freud se muestra muy pesimista frente al trabajo con los pobres. Entonces, yo he trabajado en contextos de pobreza, y cuando he leído el análisis de la psicología de las masas, digo, pero se está describiendo a los telefones. Entonces, me gustaría opinar acerca de esa intervención, que no es una técnica del psicoanálisis en los contextos de pobreza. Y por último, será fin, pues, de esta rondita y aquí terminamos qué tiempo tenemos para una tercera. Muchas gracias por acompañarme. A ver, yo voy a insistir en un matiz de la pregunta de Vincent. La idea, más o menos, que me surge a mí, producto de la pregunta, de tu respuesta, etc., es la siguiente. Yo no sé si sea posible afirmar que parte de los problemas que ha tenido el desarrollo del psicoanálisis se debe a la neurosis de Freud. Si eso se puede afirmar, entonces yo haría la pregunta, ¿por qué con el desarrollo de la física no sucede lo mismo? Sería posible hacer la pregunta, ¿con el desarrollo de la física sucedería lo mismo? Es decir, ¿la neurosis de Einstein para tomar entonces el personaje influyó en la teoría de la relatividad? Es la pregunta. Un, dos. Ese sujeto, que ya no sé, el sujeto freudiano que tú planteas, que entrevió Freud, pero que con más frecuencia ahora se presenta, más que preguntas, como un pedido de que lo desarrolle un poquito más. Tú le planteaste una característica, por ejemplo, ya la culpa no lo acompaña. Pareciera que lo normativo no va con él. Sin embargo, quisiera que se precisara más, porque de todas maneras, ese ser habla, ese ser se reconoce en el espejo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una presencia normativa, de todas maneras, en alguna medida, en alguna dimensión, en ese sujeto actual. Me gustaría que lo desarrollara más. Y sobre todo, que nos lo mostrara un poquitico más en acción, en nuestro caso colombiano, pensando en la acción cultural de la corporación. Gracias, Ramírez. Gracias. Bueno, retomando la pregunta de Rodrigo, que creo que había dos preguntas más bien. Sí, se parte de una hipótesis sobre el mundo contemporáneo que afirma que se está dando en nuestra época una caída del nombre del padre. Y eso significa, nombre del padre es una expresión del psicoanálisis lacaniano, pero que es, digamos, una conclusión de Lacan respecto a la lectura que hace de Freud. ¿Sí? Que era pues lo que también decía, lo digo, que Lacan no es, no puede ser Lacan cifro. Bueno, esa caída del nombre del padre que se puede traducir en los ideales sociales ya no son o no están en función, o más bien, los ideales ya no están en función de socializar. Es una manera de decirlo. Bueno, si eso es así, ¿cómo el lenguaje, la lengua, bueno hay diferencias allí, dejémoslo en, en el lenguaje que se concretiza en una lengua materna? ¿Cómo podría hacerse con ese lenguaje y lengua materna para regular algo de ese goce autista, solitario, que no pasa por el otro? El punto es precisamente que no hay forma de transmitir el lenguaje como un medio de lo simbólico para regular la fusión, si no hay otro que lo encarne, que encarne un lenguaje concretado en una lengua materna para regular esa fusión. Me refiero a que se requiere de otro que encarne esa fusión, si no el lenguaje por sí solo no va a producir esa regulación. Más bien, el lenguaje como regulador es la manifestación de que hay otro que ha hecho del lenguaje esa fusión reguladora. Y el autismo del goce, porque el autismo, lo podemos entender de manera general, autismo como una satisfacción de la pulsión que prescinde del otro. Ese autismo se engancha a las palabras, los significantes, en la medida que otro encarne esas palabras y esos significantes en función de agarrar algo de ese goce autista. Esa es la dificultad, que ese otro que encarne ese lugar, cada vez más no está. Cada vez más no hay, por ejemplo, padres que quieran hacer las veces de padre. Si no hay un padre que quiera hacer las veces de padre, no puede transmitir, no puede hacerse escuchar por un niño tomado por su ser pulsional, como son todos los niños en los primeros años de vida. Si no hay otro que quiera cumplir esa función de que las palabras y el lenguaje capturan algo, le muerden un poquito al goce autista, ese niño queda abandonado a su pulsión. Y el papá y la mamá pueden estar al lado y cuidarlo mucho y protegerlo mucho y sobreprotegerlo y darle todo lo que quiera o pueden estar muy ausentes. Entonces, no depende exclusivamente de su presencia de ausencia, sino de que ellos se hagan oír por un niño cuando toman las palabras para regularlo. El lenguaje solo no hace eso, alguien lo tiene que encarnar, el papá, la mamá, un maestro, otro, otro distinto al niño. Y eso es precisamente lo que los seres humanos de estas generaciones que están viniendo, algunos, ciertos, todos, pero eso es, digamos que ese es el punto, que lo que empieza a no marchar en una sociedad es lo que hace ruido, lo que hace más ruido, lo que representa más dificultades. Eso no quiere decir que todavía no hayan padres que quieran hacer esa función, maestros que quieren hacer esa función. Cuando planteas lo de la autorización del maestro en el sentido de que se autoriza en su acto, que se autoriza en su acto educativo y puede generar transferencias en sus alumnos y esas transferencias, bueno, lo maravilloso, las bondades de la transferencia, es decir, dicho así, con Freud, del vínculo amoroso que establece un sujeto con otro. Freud le da a la vida amorosa una potencia vinculante. Dice, los lazos libidinales son los que posibilitan el lazo social. Y libidinales es, libido es una energía pulsional, erótica, amorosa. Eso no excluye la sexualidad, dentro del amor está la sexualidad. Entonces, la transferencia es, digamos, en ese sentido llena de posibilidades, porque cuando un sujeto, maestro, padre, etc., consigue causar ese vínculo amoroso hacia alguien, eso le posibilita entonces, por ejemplo, lo que acabo de decir, que su palabra pueda llegar al otro, marcarlo, digamos, en el sentido constructivo. Yanel, si uno lleva esto al campo de la cultura, un campo más vasto, más amplio, un campo más amplio, digamos, digamos, digámoslo así, sí, un ser humano que tenga ciertas características, particularidades, que le permitan ocupar un lugar para una comunidad. Y creo que la corporación tiene en sus propósitos esto, y es generar sujetos con la posibilidad de liderazgo. Y el liderazgo se puede entender, freudianamente hablando, también, en términos transferenciales, es decir, un sujeto que sea capaz de causar en el otro un deseo de transformación, por ejemplo. Eso se consigue haciéndose amar. Freudianamente hablando. ¿Cómo hacía haciéndose amar? Lo que le decía ahora a Diana un poco sobre la utilidad social de la escucha. ¿Cuándo se es amado? Cuando uno le da cabida al otro, le da lugar al otro. Y desde ese lugar, digo, amar, ¿cierto? No se trata de seducir eróticamente al otro, que eso es más bien lo que pasa hoy en día muchas veces, que se produce otra cosa. No, amar en el sentido de objeto, hacerse objeto, que puede representar algo deseable para el otro y al mismo tiempo inaccesible. Y por eso a Freud lo amaron sus pacientes histéricas tanto y también sus pacientes obsesivos. Y sí, me parece que desde ahí es posible tener efectos sobre un grupo o una pequeña comunidad. Yo no le apuntaría, no le apostaría a las grandes transformaciones sociales. Yo le apostaría a algo más humilde, menos ambicioso. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo le apostaría al encuentro. con un grupo, con una familia, con una pequeña comunidad, con un grupo de estudiantes, con un grupo de drogadictos, con un grupo de desplazados, con un grupo de interesados por la literatura, a ese encuentro. Y que de ese encuentro, como estamos en la época del desencanto, poder hacer allí algo que vuelva a reencantar la palabra. En lugar de el acto. Me refiero al acto, digamos, no constructivo, el acto que no produce algún paso más en hacer del sujeto alguien más civilizado. A eso. Es decir, hacer del encuentro la posibilidad de que algo emerga. Algo en algunos. en uno, al menos. Y creo que eso se puede volver a ir el camino. Siguiendo un pensafro en su psicología de las manzas, ¿cierto? A ese se le puede pegar otro, a ese se le pega otro, a ese se le pega otro y otro y eso se va contagiando a veces. Y hay unos que son muy pegados. Sí. Y bueno, algo puede pasar un poquito más allá del pequeño futuro. Bueno. Ay, ese tema de desencanto es como tan difícil. Lo digo pues porque pues sí, como que es una realidad nuestra tan real que se vuelve ya no realidad sino real, real en el sentido psicoanalítico, es decir, torna, se torna con los visos de lo imposible, de lo inalcanzable, de lo... sí, Freud por allí pues en algunas ocasiones plantea como casi que lo voy a decir en estos términos, él no lo dice exactamente así, pero me viene así en este momento. La posibilidad de acceder al inconsciente requiere tener algunas necesidades básicas satisfechas. Algunas, bueno, todas. ¿Por qué? Porque cuando las necesidades básicas están satisfechas hay más posibilidades de neurotizarse. Es decir, es una cuestión lógica, no es una cuestión derrotista, no, es lógica. entre más tengamos la posibilidad de pensar y ocuparnos en cosas distintas a ¿cómo hago para comer? ¿cómo hago para vestirme? ¿cómo hago para tener un techo? Entre más podamos pensar otras cosas pues más nos neurotizamos y si más nos neurotizamos pues más posibilidades tenemos de hacer emerger ese sujeto del inconsciente que pueda interrogarse su existencia al mundo lo que pasa que quiera producir otras cosas y si la libido la libido es una energía que se mueve de una cosa a otra y pues la libido va a estar toda concentrada en cómo conseguir el pan de cada día yo creo que ahí es cierto que hay una limitación una limitación en ese sentido pero vos misma lo decías pues Freud no fue un hombre que naciera en la riqueza y más bien uno en su biografía en la biografía de Freud lo que encuentra es bueno dificultades también en ese sentido pero también encuentro uno que Freud fue un privilegiado al interior de su familia es decir tuvo ciertos privilegios con respecto a sus hermanas por ejemplo sus hermanas especialmente por la época bueno, por la época y los padres que tuvo la madre que tuvo y el padre que tuvo con esto lo que quiero decir es que aún en la pobreza hay seres que al acogerlos al hacerles un reconocimiento responden en una dirección distinta a concebir la vida como un problema solo de supervivencia y es esos sujetos los que habría que estar atento a rescatar entre comillas a sacar de la masa a sacar del montón iba a decir otra cosa y se me acaba de escapar en este instante espero que venga pronto maluco con los que están en la transmisión bueno, si vuelve ahora y era importante tengo la sensación de que era bien importante eso sí, lo interpreto eso se interpreta de la siguiente manera es posible hacerlo públicamente sin develar mis mandatos pura teoría psicoanalítica y es cuando le estaba respondiendo a Alejandra mientras le estaba respondiendo me vino la otra idea ¿cierto? entonces estaba atenta a responderle y a no dejar escapar la idea que se vino ¿sí? entonces el inconsciente opera precisamente así reprime eso que surge en un momento cuando está atento a otra cosa ¿está? lo repito bueno confío que ahora va el país y no cuando me acuerde porque quiero correr Serafín voy a acudir nuevamente a escuchar más allá de lo que dijo si el psicoanálisis no tendrá problemas en su desarrollo debido a la neurosis de Freud sí seguramente pero gracias a la neurosis de Freud Freud descubrió lo que descubrió ahora ¿tuvo un límite? sí tuvo un límite los desarrollos de la física la neurosis de Einstein no le hizo obstáculo a sus descubrimientos no sé ¿quién dice que hubiera podido llegar más lejos si cualquiera de sus síntomas se lo impidió? sí cuando digo que voy a ir más allá de lo dicho es la aspiración de que tenemos los humanos a que no haya límite finalmente finalmente es el pedido de que exista un padre el padre que venga a decir la verdad absoluta y se le está pidiendo a Freud que lo sea que al menos el niño tuviese el límite pero al mismo tiempo que es lo que se hace con el padre es tachar algunas estructuras psíquicas tienen la posición de tachar al padre otras estructuras psíquicas tienen la posición de salvar al padre voy a atreverme a introducir un elemento que creo que es pertinente aunque es un poco lateral de la pregunta y es voy a tratar de decirlo sin escribirlo ¿o puedo escribirlo? bueno tengo que abrir el micrófono para poder no alcance ¿lo ven así? ¿sí? ¿sí? bueno como yo sé que a la corporación también le interesa trabajar sobre la cuestión de la formación ¿cierto? en psicoanálisis hablamos de la formación también la formación como psicoanalistas en la corporación supongo que se hablará de la formación lo diría así como aquellos agentes de una transformación social y cultural lo va a reducir a eso si bien sé que es más complejo que eso entonces la formación tradicionalmente la formación en cualquier campo ha tenido dos componentes el del saber el campo epistemológico y el de la transformación del ser es una manera de concebir la formación en una tradición juanista formación en cualquier campo y esta relación ha sido de un poco antinomia a veces se privilegia esto dejando esto de lado o a veces se privilegia esto dejando esto de lado por esa relación antinómica se consideran los dos el saber y la transformación del ser pero es una relación que por plantearse en esos términos tiende a poner la balanza más sobre un lado que sobre el otro entonces resulta que la formación psicoanalítica hace esto aquí había una separación y hace esto en qué sentido que el saber el saber que procure bueno lo diré en el psicoanálisis pero tratando de que eso también sea útil para ustedes llevarlo al campo de ustedes ¿cómo se obtiene el saber en psicoanálisis o el saber analítico? leyendo los textos psicoanalíticos leyendo las conexiones con otros saberes filosofía historia literatura arte lingüística etcétera y la transformación del ser sería aquella o aquí podríamos poner la experiencia de análisis pero esta forma de relacionarlas hace que el saber como ven queda en el campo que bordea la transformación del ser por tanto no hay transformación del ser o el campo de transformación del ser si no le hace borde el saber y no hay saber si a eso no lo agujerea la transformación del ser quiere decir que la transformación del ser no toda entra en el saber si bien el saber la rodea la formación sería todo esto no solo esto ni solo esto sino que la formación abarca todo esto pero este exterior no se hace interior si no hay un interior y este interior no se hace interior si no hay un exterior y esta transformación del ser entonces está dada con relación a esto y este saber está dado con relación a esa transformación del ser esto hace que haya una tensión permanente de los dos más no una báscula que se incline sobre el uno y el otro porque uno no puede ser sin el otro y el otro no puede ser sin el otro por tanto si fuéramos a Freud si fuéramos a Einstein y si fuéramos a otros este saber no está sin relación a esto y esto le pone límite al saber el ser y sus transformaciones yo podría poner acá otro borde al saber pero no porque ese saber es infinito al menos para un sujeto siempre está abierto siempre y puede que Einstein haya hecho sus grandes intenciones pero le faltó le faltó hay más y más y más y después de las cosas que han pasado en la física son enormes y más y más y más igual a Freud esto más y más y más y más por supuesto el saber hacia para los infinitos infinitos cada vez más en nuestra época donde los saberes se van especializando subespecializando reespecializando cada vez más uno queda reducido un campo de saber como muy pequeñito y este ser y las transformaciones de este ser para el psicoanálisis escapan un poco al saber teórico es decir este saber teórico no todo el saber teórico logra dar cuenta de ese ser de las transformaciones del ser lo dejo en transformaciones del ser en el psicoanálisis hablaríamos de la experiencia analítica de pasar de análisis etc pero para una formación general transformaciones del ser digamos así entonces si pues la respuesta es si a Freud es un neurocidiliso seguramente límite pero hay que se lo bien pero Claudia hay una descripción que es un que es un que es un es el saber que voltea en la formación de su que no es lo que presenta la pregunta que yo hago es que el desarrollo de la relatividad el desarrollo de la relatividad los debates anteriores de los científicos que desarrollaron la relatividad tienen que ver fundamentalmente por lo menos lo que marca la historia y la epistemología de ellos tienen que ver es con cómo concibieron las distintas teorías se debatieron las comprobaron entre comillas porque ahí también la experimentación no funciona como se cree ¿si? el asunto es que era un debate académico epistémico en el campo de la ciencia y las neurosis de ninguno de ellos se ven ahí a primera vista en cambio en el saber psicoanalítico si es afectado por la neurosis de roya esa es la idea que quería plantear diría una cosita más al respecto y es cuando entramos al campo del objeto del conocimiento humano no es posible la manipulación de ese conocimiento en fórmula en fórmula así que ríos el ser humano cuando consigue el ser humano más allá de su materialidad orgánica biológica claro la neurología pretende eso pero lo que precisamente el psicoanálisis de lo que da cuenta es que el ser humano no se reduce a un sistema anatómico fisiológico bioquímico y que es por ser hablante que ese organismo vivo digámoslo así queda capturado en algo que va más allá de la materialidad y eso escapa la ciencia la ciencia no avala la dimensión humana que escapa a la materialidad y más bien pretende que lo humano entre se reduzca a la materialidad en este caso orgánica neurológica y lo que el psicoanálisis da cuenta es precisamente que eso es imposible desde que el ser humano es ser hablante y pulsional digamos que ese ser hablante y pulsional eh ahora sí pervierte lo pervierte bueno termino con los de la culpa del sujeto de hoy la culpa eh bueno sí eh cuando Serafín nos dice el sujeto de hoy habla pasa por un reconocimiento especular eh etcétera hay presencia normativa mmm sí pero digámoslo de esta manera eh hay transformaciones respecto a si tomo tal cual lo que nos dice el reconocimiento especular sí es más el problema es que digo el problema en el sentido de lo que hace multiplicarse ciertos fenómenos contemporáneos y es que lo especular ha tomado mayor o sea ha tomado un mayor campo en el ser humano y la especularidad quiere decir el no reconocer lo distinto de sí la alteridad y quedarse en lo especular es la guerra el otro es como yo y Freud lo dice si el otro es semejante lo que hay es guerra y ahí voy a introducir una idea y es de guerra y muerte creo que es allí no habla de lo especular habla de semejante la digamos o el rechazo de la diferencia y quedar en el vínculo de semejantes eso va en dirección de no hacer lazo social y más bien se hace lazo social y lo digo así apoyada en algunas hipótesis psicoanalíticas es el lazo social es un lazo de dominio y dominio es decir un dominante y un dominado y eso posibilita el lazo social cuando es de iguales de pares lo que se produce es la agresión al otro y precisamente hoy en día lo especular está digamos intensificado produciendo una dificultad del lazo social en tanto el lazo social es dominio cuando digo la guerra pues me refiero a la eliminación del otro la aniquilación del otro en la medida por ejemplo ¿por qué se han incrementado o parece pues que las noticias cada vez más nos dan cuenta de los asesinatos a las mujeres tantas mujeres asesinadas y no solo asesinadas descuartizadas en la medida en que es un ejemplo de lo que de lo que usted solicitaba en la medida en que las mujeres han tomado una posición de semejanza con el hombre esto desequilibra a los hombres es decir en la medida en que las mujeres consienten menos a ser el objeto de deseo del hombre lo cual ya plantea una diferencia el hombre es sujeto ella es objeto de deseo ya plantea dos lugares distintos de diferencia entonces correrse de ese lugar del consentir ser el objeto de deseo del hombre hace que la mujer pierda la diferencia para el hombre y eso los mete en una relación especular de tú a tú de yo a yo y eso lo que produce es un cierto enloquecimiento del hombre y lo que el hombre hace es ir a anular esa semejanza insoportable anular es eliminar esa semejanza insoportable porque de alguna manera cuando digo al hombre pero pues eso es una manera de decirlo ese otro en tanto puesto en el lugar de objeto de deseo lo equilibra lo pacifica y al no encontrar eso en el otro pierde puntos de amarre de anclaje de pacificación ¿por qué? porque su propia pulsión queda digamos suelta si el otro consiente en algo hacer objeto de deseo en la pulsión se amarra a ese otro lo hace objeto de su satisfacción pulsional pero si ese objeto se corre de ahí su pulsión queda suelta y lo que va es acabar al otro y a veces en algunos casos como la pulsión se satisface en un movimiento de ida y vuelta y ahí es donde se satisface entonces va en algunos casos acaba el otro semejante y luego se acaba él que es lo que también uno ve que después de matarlas se suicida sí el suicidio es un asesinato contra sí mismo entonces no es el llamado que seamos humanos no no es eso es comprender lo que está pasando comprender y en la vida que podamos comprender un poco lo que está pasando entonces mirar qué qué hacer con ese social que está tan caótico en la medida en que lo que hay es precisamente un disparárselo imaginario yo puramente imaginario en el ser humano o sea lo especular que el otro es yo y yo soy el otro y ahí lo que hay es o vive usted cuando hay diferencia cada uno busca en el otro el reconocimiento es un lugar diferente y ahí todavía hay un consentir a que finalmente el otro o uno está un tanto definido por el otro ser el hijo de la mamá de el alumno de la esposa de la novia de en relación a otro ahora lo que hay es precisamente es un soy y para ser no requiero el otro no requiero ni Gracias.